Y la cosa más interesante que creo que es de la parte más bonita del tatú es el arte que se va contigo. Tú puedes comprar una pintura, puedes comprar y tenerla en la sala de tu casa, pero el día que muera, se queda allí. La evolución de este tatú y todo su significado ahora me dio una perspectiva más grande y me dio claridad. Te amo mucho. Te amo mucho. Lo que quiero, lo que no quiero, y quién quiero ser, y el tipo de vida y legado que quiero dejar de atrás. La evolución de este tatú y todo su significado ahora me dio claridad.